Notas desde un festival de poesía para mi amigo del perro cojo Un señor con mi foto al aire me espera en el aeropuerto Sonría al verme, agita la mano, se tropieza con una maleta En el pasillo donde hay más gente que también espera Ya en el coche del señor hablamos del clima Hasta que dejamos de hablar Entonces el señor me explica que habrá muchos poetas De muchos lugares Lo cual siempre enriquece a los ciudadanos de este país O de cualquier otro Pues los poetas leen sus poemas en sus idiomas Y los ciudadanos oyen los idiomas Después visualizan lo que dicen esas palabras Hasta que entenderlas parece Igual a conocer con los oídos y la voz a veces recitando Mientras los ademanes o tonos se colocan a lo largo de los poemas Para apuntalarlos Yo en mi asiento junto al señor Imagino a los poetas llegando de sus países Sé que falta aún el africano que canta El señor me deja en el hotel Mi cuarto no es mi cuarto Hay vecinos enfrente Pronto me estarán observando Pregunto en la recepción Donde se come dos cuadras más abajo Venden pollo No hay poetas todavía Pero van apareciendo en la noche Nos conocemos en la banqueta Yo les pregunto por sus países y sus idiomas En coches nos llevan a un bar con música Se celebra la existencia mundial de la poesía Cuánto la aprecia el pueblo Cómo debemos educarlo Los vasos chocan Fumo en la salida con un nativo Nuestro intercambio de datos es cordial Me cuenta de su democracia Yo le cuento de la mía Falta aún el africano que canta Gracias por ver el video Gracias por ver el video